Hola, hoy estoy en el sur de Francia, en Saint Antonin de Nobleval, un pequeño pueblo con un río precioso donde me he sentado a dibujar un poquito. Voy a utilizar un cuaderno pequeño de tamaño 21 x 15 y voy a hacer una vista desde el otro lado del río hacia la ciudad, como veis en el plano. Empiezo como siempre haciendo la línea del horizonte, que sería más o menos la línea donde están los coches o donde está la barandilla del puente, si veis en la foto pequeña de arriba a la izquierda. Después de hacer la línea del horizonte voy a hacer los márgenes del río que van un poquito en perspectiva hacia la derecha. Es una imagen de paisaje bastante frontal pero mirando un poco a la derecha, por lo tanto la fuga la vamos a tener sobre todo a la derecha en las fachadas de los edificios que dan al río. Y voy luego ya marcando sobre todo, veis que he marcado una raya vertical en la página izquierda, que sería la aguja de la iglesia. Ahora voy a marcar el puente. Empiezo marcando sobre todo los edificios principales para que quede proporcionado todo el paisaje. Marco la orilla derecha del río, marco los arcos del puente, el tronco de la derecha y luego voy haciendo primero los grandes bloques, tanto los edificios como el monte de detrás y luego ya iré detallando un poquito una vez que tenga situados los principales edificios. Gracias. 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 Voy a empezar a dibujar la silueta de todas las hojas que asoman por delante. Son los árboles que están más cercanos a nosotros y forman una especie de marco alrededor del dibujo. Una vez acabado el lápiz voy a empezar precisamente por esta silueta de hojas. Voy a marcarlas lo más definidamente posible para saber luego por dónde va a ir exactamente el cielo y tenerlo claro a la hora de dar el color del cielo. Todo este marco de hojas se continuará por la derecha con el tronco del árbol y luego por abajo con la orilla del río. Gracias. 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 Empieza a dar el color por el centro porque en este caso voy a intentar hacer un cielo que vaya degradándose desde el centro hacia los extremos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Por lo tanto empiezo con un azul ceruleo más concentrado por el centro y luego voy a ir diluyendo ese azul ceruleo hacia los extremos. Veis que con el pincel de agua suelto dos o tres gotas de agua suelto dos o tres gotas de agua para que pierda un poquito de color de lo que se queda en el pincel y ahora veis que lo que voy aplicando ya es que queda un poquito de sobras de restos en el pincel pero casi todo es agua y me da un tono más claro con lo que logro el degradado. Luego a la derecha de la iglesia voy a hacer lo mismo. Puedo ir corrigiendo un poquito si me he pasado de intensidad con un kleenex e intensificando la parte central si quiero que haya más diferencia entre el centro y el extremo. Ahora por ejemplo una vez que acabo esta parte voy secando un poquito para que no quede tan marcada la diferencia y que quede un degradado bastante suave. Gracias. 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 Con esto voy a marcar bien lo que es la silueta del pueblo y lo dejo también como he hecho con el cielo un poco más intenso por el centro que por los extremos. Gracias. 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 Con los reflejos del paisaje en el agua voy aplicando el mismo tono que voy aplicando arriba lo voy aplicando dentro del río como si fuera un reflejo en un espejo haciendo rayas discontinuas horizontales intentando hacer el mismo paisaje de arriba hacerlo abajo en el río pero un poco más achatado. El siguiente paso que voy a hacer es dar las fachadas de piedra del paisaje en su tono más luminoso. Es una hora ya de atardecer un poquito tarde que el sol está bastante bajo y da un tono dorado muy bonito a todas estas fachadas de piedra. Entonces voy a dar primero voy a rellenar todas las fachadas de piedra con este tono más amarillento más dorado y luego ya daré las sombras en el lado derecho con un tono más azulado. Gracias. 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 Duplico las mismas manchas de arriba en la parte del río para crear el reflejo con pinceladas cortas con pinceladas cortas y horizontales. Y así voy acabando de dar el color a todo el dibujo procurando siempre que trabajar ya sobre seco para que queden nítidos los contornos. una vez que tengo ya todo más o menos dado a color doy los últimos retoques con rotulador sobre todo las tejas de los tejados y algunas de las ventanas. Y con eso ya más o menos quedaría acabado el dibujo. Veis aquí el paisaje original y aquí en el cuaderno veis ya el resultado en la corela. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.